Hola, buenos días. En los dictados de hoy vamos a practicar la G y la J. Comenzaremos leyendo una serie de oraciones que contienen estas dos letras. ¡Vamos allá! Jugando con el gato me rompió las gafas. La agencia de viajes nos exigió la documentación oportuna. Angelita tiene unas anginas muy preocupantes. Le rogué que no se distrajera, pero se distrajo demasiado. El suelo de madera crujía al anochecer. Jorge flojeó demasiado en algunas materias. Lo leo de nuevo. Jugando con el gato me rompió las gafas. La agencia de viajes nos exigió la documentación oportuna. Angelita tiene unas anginas muy preocupantes. Le rogué que no se distrajera, pero se distrajo demasiado. El suelo de madera crujía al anochecer. Jorge flojeó demasiado en algunas materias. Vale. Ahora podéis acceder a la descripción del vídeo para corregir estas oraciones. Así que por favor, por favor, pausadlo ahora y corregir. Bien, seguimos. Texto número 2. Dictado. Juanjo y Javier, coma, dos antiguos geólogos que ahora trabajan como granjeros, coma, han gestado un plan para proteger el paraje en el que viven y evitar que construyan un gran garaje para los coches de la región, punto y seguido. La gente se ha interesado por sus gestiones, coma, y hasta el director general de la consejería regional les ha ofrecido canjear su paraje por otro más alejado, punto y seguido, pero ellos continúan con su estrategia para proteger la región, punto y final. Leo de nuevo el dictado. Juanjo y Javier, coma, dos antiguos geólogos que ahora trabajan como granjeros, coma, han gestado un plan para proteger el paraje en el que viven y evitar que construyan un gran garaje para los coches de la región, punto y seguido. La gente se ha interesado por sus gestiones, coma, y hasta el director general de la consejería regional les ha ofrecido canjear su paraje por otro más alejado, punto y seguido, pero ellos continúan con su estrategia para proteger la región, punto y final. De nuevo, si accedéis a la descripción del vídeo, podréis ver este texto y corregir vuestras faltas de ortografía. Por favor, aquella falta de ortografía que ya has cometido, las tenéis que repetir, copiar y repetir cinco veces en la libreta. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.